Me pongo la gorra por ahí. Bueno, damos comienzo al viaje menos normal del mundo. Estamos un poquito cargados, pero normal. Estamos acostumbrados. Sí. Pero estamos bien igual. Dentro de todo, bien. Felices. Mi gente toda linda. De Neuquén a San Martín, en auto hay 5 horas. Y nosotros tardamos ahí en llegar. Y el colectivo paró. En Junín, y en todo pueblo que existía, el colectivo paró. Así que el chofer voló. Esa es la explicación. Ah, voló sobre mí con su rayo láser. Allá se va el mejor chofer del mundo. Acá os crucéndo el paso por el cine, Juana. Acá estamos varados en Nueva York. Y yo. A ver, en junín de enero. Un granada. En fin de abrazo. Estte con la niña que se llama el Cámara, una botella con el Cámara, del cuarto de aflo. No, no. Un granada crepe de Arantá. Ejá, un granada crepe de Ayala. Un granada 0,7. Un granada crepe. Un granada histórico, que está teniendo muy bien. Un granada crepe de Arantánez de la nuca. Un granada crepe de Arantánez de San Martín. You'll find love with me somehow Yeah, somehow I'm calling it now We was moving kind of fast But the feeling was right We should cruise out in Nevada Get married tonight Life is simple Long as you and my life Watch your fireworks in the sky In the summers we spent our nights Making love in the park We was getting up every wine Looking up at the stars Soft and blissful How you feel in my arms What you were singing in the sunlight Mirá el Juana Trañando Estamos salvando Calentamiento global Not found ¿Cómo es triste? Desarrollé muchas talentas Por ejemplo este Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos desempacando Hello MTV, welcome to my crib Welcome to my crib Espectacular Voy a pasear por el camping Ahí vengo Vengan gente ¿Me querés mostrar tu MTV crib? ¿Vos qué estás haciendo? Tomando aguita desde que llegué Ah, menos mal Esperamos no morir Hace 20 horas que estamos viajando en colectivo Esperamos no morir Chanda gente, ¿qué hacen? Uno que hizo pocas carpas en su vida ¿Estás contento, Pate? Mucho chazo Mirá ¿Cuánto le damos de puntuación a todo esto? ¿A cuál? ¿A esto? Si Eh... 8,5 porque todavía no encuentro un lugar de donde tirarme Pero ya lo vengo No, acá hay un bosón Clavado, clavado, clavado Tengo una hija de salud ¡Gracias! Ahora vas a verme en acción El curioso acto del hombre que no sabía sobrevivir en la naturaleza Ahora vas a ver, vamos a ver ¡Ahora sí! ¡Está guapo! ¡Guau! ¡Mira a ti de Agustín! ¡Agustín es el super fallo! ¡El agua! ¡No lo escuché! ¡Joder! ¿Qué te vas a sacar? Te vas a sacar Agustín, tranqui Todos vamos a los rally de esfuerzos Mariana con café Es muy feliz Volumen 5 ¿Cómo estás de café? Contame Nos exiliamos Música Bueno, ¿qué opinamos de Trasful, chicos? Es una verga No, pero no tiene wifi No tiene wifi No tiene bancos No tiene coca No tiene coca Validísimo Está bueno, comí una pisita barata El lado positivo Sí, y negocio Póngase allá, boludo Pero yo también te veo allá, Choco Te vemos, Jocky No vale que no decís ¡Listo! Choco Choco Vaya Choco 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 Te dijeron que te bañaste con una mina. Y Mariano está así ahora. Está así violenta. Cuando venga la novia. Y bueno, había que agarrar el agua porque el calefón se estaba apagando. Necesito opiniones del camping. El camping es muy lindo, la verdad. Los baños... Está bastante bien. 7.5 Pero el lugar es muy lindo. Está todo bien. Está todo muy bien. No se pueden hacer cosas ilegales. No se puede escuchar música. Podrían estar mejores los baños. Podrían tenerlos. Pero está bien. Lindo lugar, linda playa. Arenita es como al lado de la playa. Está chido. Mañana o más tarde. ¿Qué onda el camping? ¿Te gustó? Espectacular. El mate improvisado porque somos así sencillos. Todo bien, todo bien. 8 días sencillos. El argentino menos humilde loco. Ojalá que llueva café en el campo. Que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una harina de resula. Y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo y mapo. Paisaje. Paisaje. Ojalá el otoño en vez de hojas secas. Pinta mi cosecha y mi trisale. Siembra una llanura de gata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café. Y ya está. Y ya está. Para el asequio, al loco y para el de los incendios. Estamos acá. Yo voy a lavar ropa. Acompáñenme. Presentarnos al grupo. Aquí está Chotto, la jefa. Ahora tiene que haber un subtitulo de jefa. Igual. A donde vayas va a encontrar el cinturón. Espeptacular, boleta. Ah, capaz hay un abierto, no? Es el mejor momento del día, esto es así para mi abuelo Manolo que me enseñó. Acá soy una magia, soy la Juanita. Te quiero mucho abuelo, así le enseñe al cordobés a comer todo con azúcar, el bulge. Nos vemos en el próximo capítulo de... ¡Vaya come! Estamos yendo a otra pool. ¡Adiós! Mirá mi cinturón. El titi no tiene bálico. El titi no se juró, vení. Yo tampoco estoy. A comprar chanchadas. La gente que hizo nos compraba, nos envició un poco. No tengo ni papel higiénico. ¡Chau! Estoy contenta. ¿Y la titi? Voy a comer las papas más caras del mundo, pero bueno, yo creo que sí. Para algún día la inflación, si voy a subir, para que yo haya que barato que era. Cuidado. Pon para chancho. No tengo problema. Es culpa tuya. Esto es lo último de sol que tendremos. Mariana, ¿te dijeron que pude cargar la cámara? No. ¿En serio? Permiso. Paso, te seco. Qué bueno, yo. Bueno, por acá estamos haciendo unas cosas ricas. Él no puede hablar, por contrato le cortamos las cuerdas bucales. Por aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el sector timba. Y por acá, otro sector de la cocina, el ayudante del chef. Tampoco puede hablar, por contrato le hemos cortado la lengua y las cuerdas bucales. ¿Buscales? ¿Buscales? Acá todo aprobado por bromantología en casa. Fíjate los detalles. Esto se junta. Acá hay mía de par de, recién. Que le da un gustito extra. Ya le pagan a este pibe hace 5 días que te ha tocado la guitarra. Este es un constructo oficial. Este levanta cosas. También le cortamos las cuerdas bucales porque no puede hablar. Iba a comprar Chelito. Iba a comprar Chelito. Chelito. Porque qué hubo al fin, después de 7 días de acampe? Chelito. Hubo Chelito. Se entró a mi carpa y como 6 botellas de ferno de posta, lo digo. De verdad? De verdad. Cuidado, esto es vegetación salvaje. Bueno, acá podemos ver todo el desastre, no? Pero lo más importante es el tesoro nacional. Ay, mirá lo que pescaron los chicos. Sí, lo pescaron. Hoy a la mañana, se levantaba a las 6 de la mañana, lo sacaron del arroz. ¿De acá lo sacaron? De acá lo sacaron con unas cañas así hechas, fabricadas. Y bueno, eso. Que hay de nuevo viejo. ¿Qué función cumple la Titi? Eh, verduras. Estoy a lavar la lechuga. La Titi. Mira el colorcito de él. No le cortamos las cuerdas vocales porque acá, esto es un matriarcado. Ah, yo estoy esperando por hacer una foto porque tengo una remera del indio y un ferno de blanco. Cuéntanos un indio. Voy a ver cómo pierdo el roller. Ay, la bola, boludo. Qué panor. Uno de abajo dijo, así que a casa. ¿Está tan fría? No. Porque está bueno esto. Reindicándose de los chicos, los gordos, comiendo carne. Está siendo difícil. Lo he comido más difícil que me tocó en estos días. La otra es más sencilla. Pero bueno, vamos a hacer todo por los muchachos. Y la muchacha. Buenísimo. ¿Qué es eso, Crass? Ah, el alto loquito. Está bueno eso que hacen. ¿Lo pueden hacer de vuelta? Tummeado está esto. ¿Cómo les acostumbran? Siga usando así. Taliendo de mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luz. Mientras siga escuchando su voz. Entre las olas y entre las espumas. ¿No me paro un poco? Sí. Bueno, bueno, bueno. Igual esta es la menos conocida. No, trago profunda. No. ¿Qué es cuál es? Tu veredicto. Tu veredicto. Muy bueno. Vivo. El autor. El autor. El autor. El autor. El autor. Dale. Tanto espumento. Tanto show. Tanto show. ¿Qué? Esta marroncito. Se confunde con el café. Acá, acá. Veredicto final. Veredicto final. Dale, estúpido. ¿No ve la luz? ¿No ve la luz? O sea, tenés que decirlo. Podría estar un poquitito más fuerte. ¡FADO! ¡A las titis! Tengo par de baby explotándome el cel y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed, eh Dime qué vamos a hacer que tengo par de baby explotándome el cel y yo pensando en ti, estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed, eh, eh, eh Y ellas están buenas, pero tú estás mejor Trae peto y alcohol, por ti les picheo las tengo en hall Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo como Anuelo Karol G ¿Quieres perreo? No balada Tú eres una pitcher pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada ¿Y qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas, ese culo es Grandelía Que yo te lo vendía Y dime qué, 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 qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas, pichealo a tu amiga ¿Qué pasó ayer? Y los piberdos se pusieron en pedo, invitaron gente Vieron conflictos con los vecinos, por allá Vino la policía, quilombo, pero nosotros, o sea, nos izazamos Así que ahora, nos izazamos porque alguien hizo más quilombo que nosotros, solo por eso No estuvimos tan mal así ¿Abus? Yo si estuve malo, pero bueno, no pasa nada ¿A usted se quiere ir a Neuquén? ¿Vos te quiere ir a Neuquén? Depende, como supone la gente, los chistes mejoran Parece que nos vamos a Neuquén ¿Por qué? Porque los chicos quieren irse a Neuquén, no quieren ir a San Martín Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada ¡Ahí, no! Porque da cosita, que de hecho Vuestra sociedad me perjudica ¡Cuántos minutos! Soy un inche ¡Cuántos minutos soy una chica cualquiera! ¡Qué ridículo es que piensas! Si todo es tuyo, yo... Los niños me gustan a Río ¡Ay no! ¡Pate! Todo eso tuyo puede ser Vamos a la casa de Mati y de Juana, en San Martín. Gracias Mati por abrirnos las puertas. Tenemos que atravesar una situación bastante complicada. Hay que ver si es colectivo acá por aquí o en San Martín y ver cómo desde la terminal vamos a lo de Juana. Pasó un frío de re cagarse igual. Y está lloviendo ahí cada media hora. Mirá, ya tenés otras dos que quieren. Son los venanos de Alicia y me paguen las maravillas. Hola, nosotros somos el grupo número 2. Venimos a escanear sobre el sistema biológico reproductor de las algas. Vamos a hablar de los protozoos. Vamos a hablar de los protozoos. Los protozoos son organismos vivos que viven en el agua. Muy bien. ¡Qué nivel! Son pibos. Juana y Agustín nos van a llevar a Transpool. A la Titi, a Maya y a mí nos van a dejar ahí. Tenemos que preguntarle al chofer si va a parar acá en la vuelta. Y si no, ustedes tienen que volverse acá y avisar para que la gente que está acá arranque a hacer dedo o a caminar. No, estamos contentos con eso. Las chicas tienen una venta. Yo elegí igual mi bando. Sí. Por ser novia de él. Vos no elegiste bien a tus amigos. No elegí bien a mis amigos. Como Juana. ¿Qué estamos haciendo? Sí, pero no sabemos cómo. Agustín. Con el hacha. Empezar. No, primero vamos acá. ¿A qué? A Irmos. ¿A dónde? A Noquén. Y por... ¡No! Mejor, porque tienen un olor a culo. Porque dices, Santi, que no está bueno el nivel de chistes. Diez y media de la noche y ya se viene a dormir. ¿Quién? Vos. ¿Quién mierda te preguntó? Vos. La carpa roja está llena de flojita. Fué una mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Bueno, ready porque no tengo batería. Y si de ver los ojos nos teletransportamos a donde deseemos estar Nos vamos Nos vamos Cuarta la fiesta ¡Aquí está! ¿Quieres decir algo bello? Una regla Estuvo tranquilo Como que esto iba a suceder Estuvo a 5 minutos de irme corriendo Si no, no iba a ser Pura ley de atracciones ¿Cómo te llega con el universo Rolly? Nada, el universo me viene dando regalitos Me viene sorprendiendo el universo ZAPE El universo no para de tirar cositas Está tirando datitas el universo ¿Qué tienen para decir? El universo está con nosotros Hay que estar tranquilos Y confiamos Bueno, esto es muy fácil El vaso Se llena de hielo completo Todo, hasta el tope Es más, si pasa un poquito no pasa nada Porque se derrita el tope Se mueve el hielo Se mueve para que se enfríe el vaso En este caso tengo vaso de plástico, así que no va a hacer falta Pero cuando hay vaso de vidrio, se mueven los hielos para que se enfríen Una vez Que tenemos los hielos Y enfriamos el vaso Servimos A mi me gusta 40% de ferner Hay otra gente que le gusta 30% Es a gusto, ¿no? Ahora viene la parte importante Una vez que tenemos el ferner Maceramos los hielos ¿Qué significa esto? Mojamos todos los hielos con ferner Para que después no se haga tanta espuma ¿No? Bueno Una vez que maceramos todos los hielos Como la coca Aquí La idea es que no quede tan poca coca Hacerse el boludo Abrir la otra Para que tenga mucho gas Porque cuando está así que queda poquito No tiene mucho gas Pero bueno Inclinamos el vaso Y echamos coca lentamente Hasta llegar al tope del vaso Siempre tiene que tener máximo un dedo de espuma Esto es un ferner bien hecho Hasta luego Vuelva pronto Adiós